Sí, hemos estado ya unidos en Córdoba, hemos estado con el departamento. Ah, no, no, al del departamento me refiero. En el departamento también se está terminando una obra ahí que la legisladora está realizando. Pero, ¿se ha unido en política ha habido? Sí, sí, en Córdoba. No, no, le estoy hablando en el departamento. En el departamento de Chinito ya no. Ah, ¿por qué no? Pero porque queremos tener la casa en condiciones para se reunirnos. ¿Y cuánto falta para la casa? Yo creo que muy poquito. ¿Qué es un poquito? Un mes, mes. ¿Un mes? ¿Usted cree que va a ser un mes? No, yo creo que nos debemos una charla, por supuesto, de todo lo que creemos tener un cierto caudal de trabajo realizado en el departamento y lo que es la ciudad de Anfones. Pero a nivel de Anfones tampoco pasa nada. Hay un presidente del circuito y no pasa nada. No hay reunión, no hay nada. No, pero también, no solamente el partido judicialista. No, no, pero hablemos, primero hablemos de su partido. No se preocupe de los demás, que bien, gracias. No, bueno, pero nosotros... ¿Por qué siempre se tiene que comparar con los demás? No, no, pero no, pero todo. ¿No les interesa a los afiliados, Abrameni? ¿Cómo no me va a interesar? Y bueno, esto habla... En un periodo interno donde Tania salió primero, yo salió segundo y Lula salió tercero. Sí, pero... Pero mire, si no... Y fíjense cuánto tiempo ha pasado de la interna. ¿Y cuánto pasó? Dos años. Dos años, claro, dos años. Y las reuniones no se hacen. No, las reuniones se hacen. No lo ven, nunca nos invitan. No, hicimos un acto también, lo hicimos ahí en... Mire, pasó el aniversario de la muerte de Evita y no pasó nada. No, bueno... ¿Se acordó usted? No, por supuesto. ¿Y qué? Pero acá no hubo acto, no hay nada. No hay otra vida, ¿eh? Acto va aquí, bueno, no habrá habido acto. Yo no me voy a venir... No, no, está bien, pero le digo por autoridad, una exigencia, ¿no es cierto? Por supuesto. No, no, pero todo está... No pasa nada. ¿Qué es eso? ¿Abra Menia? Hoy se utiliza mucho la red social. Hay gente que no... Hay peronistas que no tienen ni computadora ni luz. Sí, está bien. No lo pongamos a discutir ese tema. No, no, yo no voy a... No estoy acostumbrado a discutir... No, 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 a ver. Abra Menia, no quiero... Yo no vine a discutir... Bueno, le quiere que le pregunte... ¿Qué opina del 2x1? Bueno, está bien, quiere llevar el... Eso es el suceder en el tiempo. Una bandera ganada, digamos, con el doctor Alfonsín, que realmente... ¿Hizo mucho? Sí, hizo mucho, ya me equivoqué, no es por el 2x1. El 2x1 también lo hizo... ¿Obediencia de vida? Sí, lo hizo Néstor Quirme. Bene. Obediencia de vida. Punto final. Eso sí que para mí es un retroceso. ¿Qué habría que hacer con los de la Corte? Bueno, la Corte lo quisieron poner, hace lo dentro por la ventana. Lo echaron por la ventana. Y algunos legisladores peronistas le abrieron la puerta. Por la ventana un poquito más grande. Y ahí están las consecuencias. No le gusta el 2x1. Se está equivocando de lado a lado, entonces ese es el problema que está pasando. Pero no tan solo con eso, sino de lugar a la ley también de las Fuerzas Armadas. A mí me parece que el decreto de eso firmó por Alfonsín. Fue histórico. Y que de un plumazo nuestro presidente lo corrija para que las Fuerzas Armadas sean... Mañana pasa, o interviene, o interviene, o interviene durante los... Algunos tienen pasados golpistas, ¿no? Hay muchos. Sí, muchos radicales, muchos peronistas, y bueno, no hablemos de la derecha, ¿eh? No tanto lo nuestro. Sí. También algunos participaron. Sí, pero muy pocos. Sí, pero participaron. Sí, bueno. Pero el miedo que tiene es que el peronismo vuelve al poder. Eso es, creo que ese es el miedo, ¿no? Ese es el miedo. Muchísimas gracias, Abrahamenia. No, gracias a usted. Dígale a su presidente que faltó la palabra. No, no. Faltó la palabra, no, no. Faltó la palabra. Iba a conseguir una audiencia inmediatamente y no pasó absolutamente... Ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer. Fíjese, si para un periodista conseguir una audiencia hay que esperar como tres meses, imagínese qué será para un afiliado. No, no, pero no lo meta el afiliado. O sea, somos distintos, ¿qué tenemos? Los periodistas tenemos a Lepra... ¿Tenemos Lepra los periodistas? ¿Que nos podemos hablar con las autoridades? No, no, no. No lo disculpe. Dígale, cumpla con su palabra. Como hombre del interior. Bueno, muchísimas gracias. No, no es cierto.